Pueden haber más bellas que tú Pueden existir en esta vida pero eres la reina Las hay con corona de cristal y tienen todas las perlas del mar Tal vez pero en mi corazón tú eres la reina Una reina sin tesoro ni tierra Que me ensayo la manera de vivir la luz Estás sola de mi vida, lamento Avergando mi tiempo en cosas que no están Quiero que nunca olvides cuando este hombre te quiere Y que deseo que algún día me cierres los ojos por mí Sola, me acompañaste en tantas luchas que tuve Y hoy que he ganado en casi todas no dudes Que, que, que seguirás aquí mi amor Seguirás aquí Trata de ser un momento conmigo feliz Solo se tiene la dicha un instante nomás Y todavía no falta quien me la llame Que se atabe a su niña en la coqueta Diciendo que con esos ojos del valle Todos saben que yo no quiero fiesta Diciendo que con esos ojos del valle Todos saben que yo no quiero fiesta La salvación de mi comadre Paola Vaya a gozar Vaya a gozar Gota, 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 gota Deja más en la casa Oye, oye, fue el único que me ha quedado Definitivamente a mi comadre Adriana Hay que cargarla pa' todos lados Pa' que ese acordeón suene como está sonando Pueden haber más bellas que tú Otra vez con más poder que tú Pueden existir en esta vida Pero eres la reina Tú no pides nada por tu amor Tú no quieres nada por tu amor Y aunque en tu castillo no venga Tú eres la reina No me haces tesoro ni tierra Que te enseño la manera de vivir nada más A estas horas de mi vida Lamento Avergar todo mi tiempo en cosas que no están Quiero que nunca olvides cuánto este hombre te quiere Y que deseo que algún día me cierres los ojos por mí Sola me acompañaste en tantas luchas Que estuve y hoy te he ganado en casi todas No dudes que seguirás aquí Trata de ser un momento conmigo feliz Solo se tiene la dicha un instante no va Y todavía no cuesta que me la llame Que esta otra vez con mi reina es cojeta Que sujejo que estos ojos se falle Todos saben que yo no quiero fiesta Que sujejo que estos ojos se falle Todos saben que yo no quiero fiesta Que me vieron con Gustavo Gutiérrez Que me vieron por San Diego pasar Que me vieron en San Juan con Diomedes Y después al ritmo van a rizar Todo eso le dicen a mi reina No solamente para verla pelear A mi reina, a mi reina Que vaya un parro A mi reina, a mi reina Que vaya un parro A mi reina, a mi reina Que vaya un parro A mi reina, a mi reina ¡Con mucho gusto! Gracias, Medellín, muchas gracias, gracias